Pensado para publicaciones, no fue pensado para archivos, fue pensado para publicaciones individuales, una tesis, un artículo, no para colecciones de archivo. Entonces nosotros dijimos, bueno, nuestra comunidad va a ser colecciones especiales de archivo, nuestra subcomunidad es Hume Hermanos. Dentro de Hume Hermanos hay varios grupos documentales, que nosotros le llamamos generalmente en el idioma archivístico, series. En el idioma de dispe se le llama colecciones, pero puede ser que Paco nos cambie ese idioma para esta implementación. Entonces tenemos documentos legales, documentos profesionales, documentos técnicos y proyectos, álbumes de fotografía, fotografías y copiadores de correspondencia comercial. Cada grupo documental tiene sus fechas respectivas y tiene unidades, carpetas, álbumes, placas de vidrio, copiadores. Entonces nosotros tuvimos que entender cuál era la estructura de la colección y cómo la queríamos presentar de la forma más plana, en este caso posible. El nombramiento y organización de los archivos, cada archivo tiene una forma de nombramiento. Esto los archiveros de acá lo diseñaron un poco por lo que pide la British Library y otro poco estudiando y analizando ejemplos de convenciones de nombramiento de fichas. Cada nombramiento de fichas va a ser diferente para cada institución o proyecto. Pero nosotros después lo que vimos fue que de este nombramiento nosotros podíamos sacar un montón de información. Por ejemplo, si nosotros decimos EAP-563, que es el nombre del Endangered Archives, del nombre del proyecto, en Dublin Core esto es el sponsor o el contribuyente. Y UDESA es la institución que publica. Y YUGE es el nombre del archivo. Y copiador 1 es un ítem. Entonces, y TIFF es el formato. Entonces, nosotros de ese nombre sacamos como cinco campos del Dublin Core automáticamente sin necesidad de poner una cosa por otra. Y luego, nosotros creamos una carpeta, que es donde Santi, cuando digitaliza por ítem la colección, va guardando los archivos, que va digitalizando, digitalizando, los va guardando. Y cada una de esas carpetas tiene un nombre también, una etiqueta. Y esa etiqueta también nos provee metadatos. Entonces, nosotros no tenemos que copiarlo 500 veces. Todo esto, hicimos un mapeo, pasamos como dos semanas con esto, se pasa a EAD y a Dublin Core. Entonces, nosotros tenemos datos sobre cada uno de los objetos, los ítems de la colección, que extraemos automáticamente a través de un script que creó Paco y los volcamos en los metadatos en DSpace. O sea, nosotros podemos decir que esto es una imagen, que pertenece a tal archivo, que pertenece a la serie, álbumes fotográficos. Y hasta a veces podemos decir de qué se trata. Si es trenes, si son, en fin. Creo que acá se ve, en el anterior. Fotografías, bueno, legales, correspondencia, copiadores, correspondencia comercial. Todo esto son subject headings. O sea, son, ¿cómo se le dice? Subject headings. Encabezamientos, sí. Que están, no sé si esta es la foto correcta, pero Silvana estaba buscando los, el lenguaje normalizado del AACR, bla, 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 que yo no soy, ya saben que yo no soy catalogadora. Pero necesito de las catalogadoras para que puedan diseñar una estructura en donde directamente el técnico que está escaneando, escanea y pone. ¿Te hago una consulta? ¿Este script lo que hace es pasar directamente la información a Excel y Excel importan a IcePay? Sí, muy bien. Ahora te vamos a comentar. Sí. Podríamos también obviar el Excel, pero no lo obviamos porque ya es una herramienta que la teníamos lista, entonces no. Bueno, entonces, siguiente. Acá está Santi digitaliza. Calibra el monitor, perfila las imágenes, se hace el proceso de escaneado, también tenemos un proceso de control de calidad que se hace para determinadas imágenes, bla, bla, bla. Acá, con todos los, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego se ingresa en lote automáticamente a ThisPay. La imagen, máster, de preservación. Una imagen para visualización que es una JPG. El derecho de uso de las imágenes, que es un texto chiquitito. Y metadatos en Dublin Core. Bueno, entonces, supongamos que hoy Santi descaneó todo un álbum de fotos. Lo puso en una carpeta. A la noche, Paco corre un script que extrae los metadatos de la carpeta y de los nombres. Los pone en una hoja Excel que ustedes van a, en la bibliografía está, ¿dónde pueden acceder a ella? Pues no la inventamos nosotros, la hicieron en la Universidad de Ohio. Y de ahí, formateados los datos, el bando de estos objetos va a ThisPay. Y ustedes ven, este es el documentito, el XML. Siguiente. Esto es lo que ustedes ven mágicamente al otro día. En ThisPay, en este caso, acá está el ítem. Esto es un álbum de fotografías de la colección Humer Manos. Es parte de la colección Humer Manos. Acá está, este álbum es chiquito. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve páginas nada más. Acá se ve una página. Y se ingresaron los datos. Ellas después van a mejorar esto. ¿Cómo lo van a mejorar? Pueden agregar, editar el Dublin Core y poner más subject headings. O pueden poner descripción del álbum. Pueden... Es más, ellas antes de todo esto, en lo que es la descripción de la colección y de la comunidad, subcomunidad, etcétera, y colección, ya pusieron datos sobre los álbumes en general. Un abstract, una descripción, si quieren lo ponen. Y a posteriori, este es el Dublin Core del álbum. Del álbum. No de esta sola imagen, del álbum. Porque vamos a implementar, se va a implementar un pasador de páginas. O sea, que en vez de ver esto, que es una por una por una, imagínense que hay libros copiadores que tienen mil quinientas imágenes. Entonces, nadie se va a poner a cliquear las mil quinientas imágenes. Entonces, para representar ese objeto, se va a utilizar una aplicación que es el volteador de página. Exactamente. Entonces, la gente lo va a poder consultar como si fuera un objeto físico, pero es digital. Y si hay mil quinientas... quinientas imágenes de las placas de vidrio, va a haber una lightbox para verlo. Pero el tema es que, a partir de la digitalización, se sistematizó la subida a display con metadatos, inclusive descriptivos y de proveniencia. Se podría quedar acá la descripción. Lo que pasa es que parte del objetivo de ellos es consultar con expertos o historiadores que van a describir una parte de las imágenes con más énfasis o con más... O sea, eso es como una parte de análisis de la colección, análisis histórico de la colección. Pero si solamente nosotros le pudiéramos presentar esto al usuario, ya es algo maravilloso, porque saben cuál es la proveniencia, saben las fechas, saben... No, las fechas no las pusimos. Se pone en el encabezado de la colección. Ahí pusieron las fechas. Entonces, de tener que subir, no sé, diez mil, cuántas, veinte mil imágenes son, yo no sé más, suben eso. Y automáticamente, ellas no lo suben, lo sube el programa. Y esto también quiero decirles que se puede hacer... O sea, si lo quieren hacer para las tesis y las disertaciones, yo no sé cuántos alumnos se gradúan por año acá. Sí. Doscientos. Bueno, podrían subir las doscientas así, pa, todas. Entonces, volvemos a mirar el flujo de trabajo, se limpian, acondicionan los originales, el escaneo se hace el perfilado, nombramiento. Quiero decir, el nombramiento se hace también automáticamente para cada ítem. O sea, Santi pone el nombre una sola vez, todo el nombre que se repite y después es consecutivo. También se... Ah, perdón, una cosa que me olvidé. Extrae mis metadatos técnicos también a través de un script que nos hizo Paco, con un programa que se llama Fits. O sea, extrae todo la metadata técnica de cada una de estas imágenes, su resolución, etcétera, etcétera. Se genera el JPG también automáticamente, todo, todo, todo para cada ítem. También de acuerdo a... nos pusimos de acuerdo en cómo queríamos que fuera el tamaño de la resolución, digamos, el tamaño del JPG que es el que se visualiza. DSpace, en cuanto a preservación, ingresa tanto el TIFF Master como el JPG de visualización y el TIFF Master lo guarda como si fuera un archivo oscuro. Le extrae, reconoce la imagen, extrae su checksum, que es lo que le da la autenticidad, es el cálculo de autenticidad de cada objeto digital, que es diferente para cada objeto. Eso lo hace DSpace y por eso nos gustó. Y después, en este caso, fue la encargada, es Luciana, pero yo no revisé todavía lo que me mandaron ayer. Luciana estudia, Luciana y Santi, los dos estudian preservación y conservación en el Museo Social. Entonces ellos, sobre todo, en este caso Luciana, que es la que interviene en los objetos físicos, yo le dije, bueno, también vos tenés que intervenir los objetos, tenés que saber cómo va a ser la preservación de ese objeto digital. Entonces le hacen el cuestionamiento a la sección de tecnología de información, dónde va a estar backupeado, dónde está todo, cada cuánto se hace el backup, en fin. Discutimos una cantidad de temas que había que saber para estar seguros de que esta colección va a estar preservada a través del tiempo. Preservada, o sea, a ver, ¿qué es la preservación digital? Por un lado, es asegurarse, lo primero, que no se rompa, o sea, que no se desaparezca, que no se pierdan las imágenes. Ese sería el primer paso, la preservación de los bits. Pero nosotros tenemos toda la información técnica. En este caso es sencillo, les diría, porque son TIFFs. Los TIFFs son un formato autorreferenciado, sustentable, de código abierto. Entonces, no es lo mismo que otros formatos que son mucho más difíciles de mantener. Entonces, estos son formatos que van a durar a través del tiempo. Lo que hay que ver es que no se corrompan cuando son transferidos, migrados hacia otros sistemas, porque constantemente la Universidad de San Andrés tiene que estar comprando nuevos sistemas, nuevos servidores, porque no le alcanza, no le alcanza. Y al migrar estos datos, está la inseguridad de que puedan ser corrompidos, etcétera, etcétera. Entonces, para eso está el checksum, que es este código de autenticidad, que cada vez que se miden los datos van a tener que refrescar y entender que este objeto es el mismo que está acá, es el mismo que está acá y es el mismo que va a pasar allá. Y el repositorio DSpace permite hacer ese chequeo. Y el repositorio DSpace da una dirección digital permanente, de modo tal que si ellos cambian de servidor y de sistema, la dirección que uno siempre va a poder referenciar esa foto para el historiador que diga, yo esta foto la vi en el repositorio digital de la Universidad de San Andrés y este es su identificador. Pasarán los años y van a cliquear ahí y van a encontrar ese objeto ahí, aunque ellos ya han cambiado 20 veces de sistema. Entonces, eso también es permanencia y preservación digital. Y los metadatos, obviamente, que describen qué es esto, tanto desde el punto de vista descriptivo, que estamos viendo en esta foto, como desde el punto de vista técnico. Sí, Fernando. Sí, te quería preguntar, los metadatos técnicos de las imágenes que tienen a través de FITS, ¿cómo lo guardan en algún formato particular? Están guardados en XML, porque FITS los genera en XML como Mix, Metadata, Information, sí. Lo que pasa es que... ¿Siempre con los 28 o 40 campos? Sí, sí, sí. No, no, no saca tantos FITS, al menos este FITS. Habría también que entrar en ese FITS y ver qué saca y qué no saca, pero yo estoy contenta con lo que sale. Porque, aparte, no te olvides que el objeto es autorreferencial, o sea, que el objeto mismo guarda los metadatos. Me encantaría que esos metadatos fueran guardados en una base de datos. Aparte, eso habría que entrar en la base de datos de DSpace y crear esa instancia de metadatos técnicos. Todo se puede hacer, pero va a ser un paso que en este momento, este mes no se pudo dar. Pero está guardado el documento. Queremos poner todo eso en un METS, que también es otra parte que va a ocuparse, Paco. O sea, el día de hoy dejar el archivo en la imagen en la carpeta. Sí, está el archivo en la carpeta, en el servidor, y hay una base de datos que relaciona todos estos objetos como un bando. Pero queremos tener un archivo METS de todo ese bando, que es muy posible de generar, y están las herramientas para generarlo, pero no se ha implementado todavía. O sea, esto es un proceso que en este mes hicimos esto, y yo creo que es muchísimo. O sea, que DSpace tiene la posibilidad de generar automáticamente el METS. Sí, hay que entrar y configurarlo, ¿no es cierto, Paco? Sí, se puede. Pero hay que trabajarlo desde el lado administrativo. Y DSpace es una herramienta que está bastante estabilizada. O sea, hace años, desde el 2000 que se inventó, que se generó DSpace. Y la comunidad ha aportado muchas herramientas, y muchas extensiones, y muchas posibilidades. Lo que pasa es que exige que haya un administrador, una persona especializada que pueda, que sepa Java, que sepa programar, y pueda administrar DSpace desde el otro lado. También él podría hacerle una interfaz más a DSpace para que las chicas acá pudieran decir, clic, deme el METS, y bueno, y hacer todo para que, digamos, que para ella fuera un clic y transparente, y se hiciera todo por detrás, pero todavía no está. Pero digamos que cuando evaluamos el uso de DSpace, pensamos en estas posibilidades. De todas maneras, en este momento, digamos que está el objeto con sus metadatos en un bando, preservados. Eso es lo que está por el momento. Con su chequeo de autenticidad, que eso sí está guardado en la base de datos. DSpace tiene una base de datos. Claro, exactamente. Donde va guardando. El Checksum lo hace una aplicación, que es Jove, creo, o no me acuerdo cuál, que extrae, sí, creo que es Jove, se llama, que es parte de la biblioteca de DSpace. Claro, exactamente, eso tiene DSpace. FITS nosotros lo usamos antes. Lo usamos antes porque Jove no extrae todos los metadatos técnicos y no los pone en un formato XML, pero FITS lo hace. Es más, FITS también extrae metadatos de la MIX, EXIF, National Library of New Zealand, y entonces todo lo tenés en un documento XML. Lo único que no pudimos hacer, no sabemos si es causa del escáner, suponemos que es causa del escáner, fue generar los metadatos del escáner. No pudimos, hablamos. Los fabricantes de escáneres no han sido todavía muy amigables con la comunidad de preservación en el mundo. Es difícil, es decir, el escáner para hacer la imagen tiene que saber administrar esos datos técnicos. Ahora, que te los den es otra cosa. En cambio, las cámaras fotográficas sí lo hacen, no porque sean amigables en el mundo de la preservación, sino porque si no sería imposible imprimir. Entonces, va a favor del negocio, la cámara digital de la EXIF, es un protocolo de la industria. Claro, y no del mundo de la preservación. Bueno, por eso es lo único, pero lo podemos poner, digamos que lo podemos poner manualmente. Claro, por eso lo podemos poner al describir la colección, podemos decir esta colección fue digitalizada con el escáner de marca, bla, bla, bla. Bueno, ya está, terminamos. Sí, se murió la presentación. Gracias. 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 Gracias.